bendiciones a todos ustedes mi nombre es Roger Muñoz del ministerio Cristo Libera ministerio de liberación y sanidad el próximo contenido que va a ver usted va a ver el poder de Dios ahí, el poder del nombre de Jesús como lo somete y como la persona queda totalmente liberada y el próximo va a ser usted así que por favor sin tema de información vaya a la página cristolibera.org ahí encuentra más testimonios ahí encuentra la forma en que usted se puede contactar con nosotros para que sea libre de ese poder demoniaco a todos ustedes, bendiciones cáncer, tiene derecho legal sobre esta mujer el nombre de Jesucristo lo puede sustentar al detrás de Jehová Dios que es el demonio del cáncer también lo puede sustentar al detrás de Jehová Dios que tiene derecho legal sobre esta mujer ¿cuál es ese derecho legal? todo lo que ha maldecido a los hombres ¿ella ha maldecido a los hombres? porque no han mal tratado porque no han mal tratado ¿cómo? los odia no confía a ninguno ok ¿en alguien en particular? maldito ok tú estás ahí por el hecho legal del odio ¿correcto? de hecho una de las causas del cáncer es el odio ¿correcto? por eso que hay mucha en la humanidad hay mucho cáncer por el odio ¿no? ¿correcto? ¿qué tienes tú que decir respecto a la humanidad? te estoy grabando cáncer que dejen el odio de los mensajes a la humanidad o a la humanidad hay odio en nombre de Jesucristo el odio el odio y a ella se le va a desarrollar más cáncer si no deja de odiar así es así es ¿quieres que perdona? por eso que han pulsado aquí en latín ¿cómo? latente siempre es todo latente en ella desde que estaba casado latente porque cada vez odia 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 más de todo las han traicionado las han maltratado y ella se le dio a los perros no cree puede haber uno solo que no todos son unos malditos y unos perros según dice ella ¿cuántos casos hay odio? en cáncer ¿cuándo? 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 ¿Tú qué sabes del satanista José García? Se la engañaba creyendo, diciéndole que se lo había puesto a la brujería. Todo el mundo la engañaba, diciéndole que este cárcel era puesto por la brujería. Por él mismo. Él nomás le movía un poquito, pero el problema ya estaba. Él nomás le ponía tantito ahí, pero realmente despidió de ella la causante. Todo el mundo le ha dicho que se lo pusieron, pero no fue. Él nomás le movía. Esto ya está bajo. Ok. ¿Y tú tienes también demonios en los hijos de esta mujer también? ¿La hija? La Elvirita. ¿Por qué también odia? ¿Por qué también odia? ¿También odia? No perdona. Sufre. No confía en los hijos. No confía en los hijos. Ana tampoco confía. Mi nombre. ¿Cuánto es? Son presas más silenciosas. ¿Cómo? Son presas más silenciosas. ¿por qué hay odio hacia los hombres? ¿cuántos demonios hay en tu reino cáncer? ¿cuántos demonios hay en tu reino? Lo puede sustentar al retorno de Jovada de Joaquín, la verdad ¿Cuáles son los nombres de ti? ¿Cuáles son los nombres de los demonios que tiene tu cáncer? ¿Cuáles son los demonios con que tú andas? ¿Los nombres? ¿Cómo? Cáncer de empate, cáncer de hígado, cáncer de pie, cáncer de estómago, cáncer de garganta, pulmón. Ok, andan cortico siempre junto. Con ella Con ella, ok. ¿Tú eres el jefe eso de morio, no? Tú eres el jefe, ¿no? ¿Cómo te llamas tú? ¿Solo cáncer? ¿Se llamas tú? ¿Cáncer solo? ¿Qué era rico? ¿O tienes un nombre específico tú? Cáncer Ok, cáncer Cáncer, tienes razón tú De hecho, la puerta que estamos abriendo es el odio Por los daños que estamos le han hecho Estamos le han perdonado Como le tienes que ir perdonado para que pueda El señor no lo perdona enseguida Y de hecho, se acaba Y tú tranquilamente de ahí cuando se le perdones ¿Correcto? Cuando se acaba el derecho legal, pues se acaba todo De hecho, tú debes ser un demonio de alto rango Lo eres porque hay muchos cánceres en el mundo entero Por el odio, más juntos De hecho, tú conoces la palabra de Dios Perfectamente Lo de cáncer, en nombre de Jesús cáncer Voy a hablar con Con esta mujer, con Elvira En nombre de Jesús, ¿qué? Elvira Pues ya le dijo punto, la verdad Yo pensaba si el cáncer me lo hubiera puesto punto Te lo dije antes, ¿verdad? Sí Pero ya yo sé Ya nosotros sabemos aquí Ya que estamos en esta deliberación Sabemos que La raíz del cáncer Es el odio Es el odio Cuando la persona Odian O sea, eso es tremendo Maldición La persona se clava enseguida Y la persona siempre tiene cáncer enseguida Cáncer es sinónimo de odio Odio es sinónimo de cáncer, es sinónimo Cae siempre, hermana Por eso la próxima Puedo preguntar a los hombres Me cuesta mucho trabajo Pido al Señor que me ayude a perdonar Pido al Señor Bendiciones a todos ustedes Usted acabó de ver el video de liberación Y de hecho es posible que ese video no fue terminado Porque faltan más liberaciones Así que usted puede ver la página de internet Y ahí encuentra la continuación de esa liberación Y si usted se informa de la información Recuerde Cristolibera.org Para que usted también sea Usted también pida ayuda y sea libre Bendiciones ¡Chao!